Teniente, parame todo. No, no voy a ir a la pluma, relájate. Dos bombas nucleares se vienen. Se lo dijimos, último programa. Esto va a estallar, se cae el estadio completo. Señoras y señores, junto a nosotros, abogado, profesor, escritor, presidente de la Fundación por el Progreso. Dicen que potencial candidato y libertario, junto a nosotros, Axel Kaiser. ¿Cómo estás, Axel? Buenas noches, bienvenido. Bien, encantado de estar nuevamente, después de un año y medio, en el programa, de manera presencial. Sí, pues nos encontramos en Chile. Sí, me encontraron en Chile, así que feliz de estar con tan distinguidos panelistas, a muchos amigos que están acá. Y además, como soy un capitalista que solamente pienso en el interés y el egoísmo, traje un libro de regalo para el programa, para que se sortee después. Que le digo bien, porque desde que se publicó, está entre los días más vendido en Chile. Firmado por usted, me imagino. Está firmado por mí, así que para que participen en el sorteo después de esta obra que hemos escrito con Reinhard Zittelmann. Sí, pues claro, ¿no? Por eso te digo que soy un capitalista inescrupuloso, o sea... Ahí está, Axel Kaiser junto a nosotros. Francamos el programa del día de hoy. Euge, Ecuador sigue siendo noticia. Todos vimos las imágenes hace dos días atrás, las de ayer, declaraciones que han hecho alcaldes sobre lo que está sucediendo en Ecuador, lo que han dicho fiscales, lo que han dicho expertos internacionales, que hay que mirar con cuidado lo que está sucediendo en Ecuador, porque, ojo, podría quizás suceder en Chile. Aquí está lo que dice el alcalde Rolfo Carter. Al estilo Alcatraz, Carter propone construir cárcel en una isla y cerrar frontera norte de inmediato. Dos reacciones más, por favor, Euge. A ver, a ver, Tanito. Ministro Cordero, a ver qué dijo. Cordero considera que crisis en Ecuador es una alerta, pero subraya que en Chile sí hay control carcelario, dice. A ver. Habló el exministro Burgos. Póngame, por favor, lo que dijo el exministro Burgos. Ex embajador en Ecuador, si te quedas solo con decir que en Chile no va a pasar, cometes un error porque te puede pasar. A ver, Axel. A ver, el proceso de desintegración de la seguridad pública en Chile lleva ya en cienes décadas, ¿no? Y se ha derivado de una serie de reformas llevadas a cabo y de discursos, ¿no? Desde el poder, desde la élite intelectual, que ha destruido en buena medida la legitimidad de las fuerzas de orden y seguridad para reprimir a delincuentes. Ha habido todo un sector político, además, que se asocia con delincuentes, que los defiende, que los financia, que les pasa pensiones y todo lo demás. Y ese problema cultural es mucho peor que el del cantante que viene con el tema del narco, porque no nos olvidemos lo que fue el octubrismo. El octubrismo fue la justificación de la violencia completamente desatada, del crimen, del crimen organizado indirectamente, del terrorismo, etc. Yo, cuando vine acá, hace más de un año y medio, dije, en Chile el tema de la inseguridad solo va a empeorar. Y hoy día está peor que hace un año y medio atrás. Y le voy a decir ahora de nuevo, en Chile el tema de la seguridad va a seguir empeorando. Nosotros estamos mucho más cerca de lo de Ecuador que lo que todo el mundo se imagina. Ecuador, en parte, tiene este problema importante porque los carteles de crimen organizado se movieron de México y Colombia en sus operaciones a Ecuador, producto de que, tanto en Colombia como en México, metieron Fuerzas Armadas y Seguridad a combatirlos. ¿A dónde se van a mover buena parte de ellos después de que Ecuador meta las Fuerzas Armadas? Y Perú también, ¿qué lo está haciendo? Lo está haciendo Argentina, en Rosario, Patricia Woolrich, metiendo ciertos policías fuertemente armadas para combatir también el narcotráfico. Esto acaba de empeorar. No tienen ni una posibilidad de mejorar, ni una sola, no quiero que eso ocurra. Yo creo que eso va a empeorar. Y para cerrar un punto, Gonzalo, voy a decir algo con lo que probablemente toda la derecha chilena va a estar en desacuerdo. Pero en lo macro, en la visión más global, la lucha contra las drogas, la ilegalización de las drogas, la criminalización de toda esa actividad ha sido un fracaso completo, total, categórico y absoluto. Lo que habría que hacer, y lamentablemente no lo estamos haciendo, es legalizar todo. Regulado, controlado, pero legalizarlo todo. 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 Ahora, ¿cuál es el problema? Que Estados Unidos, que yo soy un gran fan de Estados Unidos, pero en esto se equivocan, presiona para que nosotros en América Latina tengamos todo este sistema de represión. Ellos son los principales consumidores, también Europa, pero ellos son los principales consumidores, y los muertos los ponemos en América Latina. Entonces, no quiero con esto exculpar a los delincuentes, a los criminales, pero una de dos. O tú te vas en un sistema represivo con todo, a lo Bukele, o legalizas la cuestión. Pero lo que no puedes hacer es lo que está pasando ahora, porque van a terminar tomándose. Las Fuerzas Armadas, que en parte lo han hecho en Ecuador, las policías, los tribunales, la clase política, sectores importantes de todo esto, como está ocurriendo en buena parte de América Latina. Entonces, yo trataría de abrir este debate a una dimensión distinta, que es, empecemos a pensar en soluciones que sí funcionan, porque las que hasta ahora hemos probado no funcionan. Yo quiero dar una cifra, para que entendamos la magnitud del problema, y de que Chile está mucho peor, de lo que todo el mundo cree, y lo que estamos diciendo acá. En términos de plata, porque el narcotráfico, de eso se trata, es un negocio con una rentabilidad gigantesca, y afecta a todo Occidente, y probablemente a todo el mundo. En Chile, el economista Sergio Urzúa calculó que el problema era equivalente, más o menos a 5 puntos del Producto Interno Bruto. 15 mil millones. 15, 16 mil millones de dólares. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que se puede mover 15, 16 mil millones de dólares en nuestro país, sin que estén involucradas más instituciones oficiales y públicas? Sin duda. Es imposible. Entonces, perdón, yo discrepo aquí con Natalia, yo creo que esto no solo está lejos de ocurrir en Chile, se viene en Chile. El día que tú acá, una, cuando haces nada, vas a tenerlos a todos en el bolsillo. Dos, el día que te pones a combatir esto en serio, vas a darte cuenta de la cantidad de muertos que vamos a tener. Porque lo mismo le pasó a Calderón en México, lo mismo le pasó a Uribe en Colombia, lo mismo le va a pasar ahora a Nuevo Año Ecuador. El día que tú te pones a combatir esto en serio, y no estas cosas medias que tenemos, con la expectativa de erradicarlo, por supuesto, vas a ver la magnitud del problema que estamos enfrentando. Aquí podríamos poner la canción son todos narcos, ¿cierto? Porque resulta que, en eso, Axel tiene toda y absolutamente toda la razón. Yo no creo que todo el mundo esté en esto, pero de qué debe haber penetración. A ver, abuela. Me sumo y pongo un ejemplo concretísimo. Si el gobierno tuviera, el gobierno, no el Estado, si el gobierno actual tuviera algún interés real de combatir simbólico y culturalmente, o concretamente, el narcotráfico verdaderamente, tuviera la voluntad política de hacer eso, más allá de la presión de la derecha para sacar adelante de una agenda de seguridad, ¿no les parece a ustedes que habría partido por hacer que haya un test de drogas en la Cámara contra el cual votó todo el oficialismo y que nos costó, no se imaginan cómo que pudiera, ¿no les parece a ustedes que tramitarían la ley de la que soy autora junto a un grupo transversal de parlamentarios para que el presidente de la República y todas las autoridades tuvieran que hacerse narcotest permanentemente y que esa fuera una causal de inhabilidad, si es que ese narcotest resulta positivo y es un consumidor de drogas, este y cualquier otro presidente, ¿por qué razón el gobierno no tramita esa ley? ¿por qué el gobierno no le da urgencia a esa ley y no está altamente interesado? Porque es una constatación científica en este tema que estamos tratando, que cuando uno quiere combatir el narcotráfico tiene que partir por la superestructura, porque el narcotráfico para penetrar las sociedades necesita penetrar el parlamento, penetrar los ministerios, penetrar el ejecutivo, si eso no está saneado del todo, es imposible combatir a la superestructura. A ver, Pancho. Eh, Camila. Oye, yo no soy boomer, pero me encantaría ir a David Pressley. Va con el nadador de aguas gélidas. Fan número uno. Sí, sí, con esa compañía. Oye, no, yo quiero volver un poquito atrás y hacer una precisión a propósito de lo que mencionaba Pamela, porque una cosa tiene que ver el cumplimiento del reglamento, en el caso de la Cámara de Diputados, que tenemos que hacer un test de droga. Yo creo que los primeros que tenemos que cumplir con las reglas que nos imponemos a nosotros mismos somos los diputados y las diputadas, ¿verdad? Pero cuando se habla de una verdadera voluntad de perseguir el narcotráfico en nuestro país, yo creo que tenemos que hablar de las medidas que van en torno a desbaratar el crimen organizado. Y aquí, y aquí, y aquí, no solamente las señales, sino que también en generar una agenda que nos permita realmente mostrar las cartas sobre la mesa, ver hoy día hasta dónde el narcotráfico está financiando a los grupos de poder, a los grupos políticos, a los grupos económicos y cómo, por ejemplo, para allá voy, levantamos hoy día el secreto bancario para que se pueda ver. Está levantado el secreto bancario de aquí hablan, Camila, por favor. Y tranquilamente, no sigan con esa tontera, por favor. Demos un segundo, Pamela. Yo creo que hoy día tenemos que tomar más medidas que apunten a la transparencia de ver hasta dónde el narcotráfico incide en los grupos políticos, pero también cuando hablamos de combatir el crimen organizado, Gonzalo, no nos podemos quedar solamente con quienes se organizan en torno al tráfico de drogas, en torno a las armas, sino que también a quienes se organizan para defraudar al Estado. Y en eso también creo que tenemos una agenda muy pendiente y exacta cuando nosotros, volviendo un poquito atrás, a propósito de la crisis que existe hoy día en el sistema carcelario, evidentemente hay una sobrepoblación. El grupo de 55 empresarios que robaron más de 240 mil millones de pesos, dos cárceles de alta seguridad se podrían haber construido con esa cantidad de dinero, 9 mil patrullas a propósito de los recursos que se dice que le hacen falta a las fuerzas de orden y seguridad. Entonces, cuando hablamos de combatir el crimen organizado, de tomar medidas en materia de seguridad, también tenemos que levantar una agenda que vaya por ese camino a perseguir los delitos de cuello y corbata porque ahí es donde se está defraudando al Estado para que podamos utilizar los recursos donde se necesitan. no es correcto decir que eran empresarios. Ninguno de ellos creó nunca una empresa, nunca creó un puesto de trabajo. Lo que habían hecho fue solamente maniobras de papel donde probablemente había gente de dentro del servicio que estaba metido uno que se autodenunció años antes. Son delincuentes comunes. Es como que cualquier persona que está hoy día en una red delincuencial, digámoslo así, monta una empresa para defraudar al lucho, pero no es un empresario, hay uno que se había autodenunciado hace años atrás. Si es por el tema de gasto, yo tengo todos los datos en este libro, el odio a los ricos, si es por el tema de gasto, nadie defrauda más a la ciudadanía ni roba más plata que los que están a cargo del Estado. Nadie. En términos de despilfarro, solamente según el Banco Interamericano del Desarrollo, se van en filtraciones porque eso es lo que usan para decir robo, más de 5.000 millones de dólares por año, solamente en eso. Y después 5.000 millones de dólares por año, donde los 55.000 millones de pesos es una cota nada comparado con eso. Y nosotros además tenemos un pago de sueldo de funcionarios estatales en Chile, que es un tercio más que el promedio de la OCDE. Y no tiene ninguna justificación. Sin agregar los robos de fundaciones, solo del gasto. Entonces, ahí es donde partamos, obviamente hay que castigar todo el otro, pero ahí está, el filete, el problema grave está ahí adentro. Natalia, que póngame en el wall porque nos vamos a meter, nos vamos a meter en materia económica, materia financiera, es una de las principales preocupaciones de los chilenos de seguridad y economía. Todos sabemos la inflación, bueno, este mes hubo una baja del IPC de 0,5, pero este es el dato duro. Se cerraron dos plantas de cemento, las construcciones están paradísimas, productividad en Chile volvió a caer en el 2023 y en los últimos 15 años su crecimiento, escúcheme bien, los últimos 15 años el crecimiento de Chile ha sido nulo. Axel Kaiser, tiene uno más, tiene uno más, a ver, ya, póngame uno más, ahí está. Banco Mundial mantiene proyección de crecimiento para Chile en el 2024 y espera economía se expanda en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, 1,8%. Axel, a ver. Nosotros en este libro en lo de los ricos tenemos muchísimos datos que lo estamos regalando. Es que esa era ser marketing. Pero lo digo en serio, tenemos muchos de estos gráficos y datos recolectados de distintas investigaciones que se han publicado en la FEN, que se han publicado por el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Chile está completamente acabado y liquidado en materia económica. ¿Cómo, perdón? Está acabado y liquidado en materia económica. A este país lo destrozó su clase política con reformas absurdas subiendo impuestos. Aquí tienes un gráfico que tal vez no se pueda ver en la pantalla. Aquí hay la 2, por favor, Bastián, métele zoom. Tú puedes ver una correlación entre el impuesto a la renta, ¿cierto? Esto está hasta los décal 70, 60, el impuesto a la renta y el nivel de inversión en el país. Y tú puedes ver claramente que es inversamente proporcional. Mientras más tú le subes el impuesto a la renta, colapsa la inversión, menos empleo, etcétera, etcétera. Tienes además una cantidad de burocracia de esta discusión de la permisología. A mí me da risa ver que el proyecto del gobierno plantea 26% de reducción en los tiempos. 26% tendría que caer en un 70%. El proyecto es a la quieta, dices tú. Bueno, pero Chile está terminado. Yo les voy a decir una cosa. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo los que estamos en todos lados. Uno, para enfrentar cómo corresponde el tema de la inseguridad y dos, el tema económico, yo te digo, estamos en el último, en el último, respiro y suspiro del sistema democrático chileno como lo conocemos. Y después no se pongan a llorar. Pero si la clase política lo que ha hecho es ponerse de acuerdo, Axel, ponerse de acuerdo para que... Se han puesto de acuerdo con ideas estúpidas. Por eso a mí me da mucha risa cuando dicen la gente lo que nos está pidiendo son acuerdos. No, no les están pidiendo los acuerdos pelotudos que han hecho hasta ahora que tienen este resultado. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que les han dicho es exactamente lo contrario. Dejen de hacer acuerdos de mierda en la casa de Salaquiet para cagarse a la población. Exactamente. Tiene que haber una agenda pro libertad. Es la única manera de sacar al país adelante. Pro Estado de Derecho. Una agenda que sea seria, comprometida con credibilidad hacia afuera y hacia adentro. Porque vos tenés 80.000 millones de dólares que se fugaron desde el año 2019 hasta ahora. ¿Y eso es una programación completa? Para ponerle el contexto, esto es un presupuesto. Crecimiento 2023, cero. Cero. Crecimiento tendencial 2024 entre 2 y 2.25%. Pancho, déjame para irseguis tú. La última década, los últimos 10 años, crecimiento per cápita de la economía. ¿Saben cuánto es? La última década, los últimos 10 años, cero. Cero. 0.6 para ser exacto. Michel Bachelet, en su segundo gobierno, destruyó a la clase media. Destruyó a la gente a la pobre. Pero si del 90 al 2013 crecimos al 5,6. Estas ideologías, sí, así es. Están todos los atocados. Estas ideologías igualitaristas que hay que redistribuir, hay que subir el impuesto a los ricos, a los ricos, a los ricos, hay que pegarle a los ricos, se llevaron la plata, no solo se llevaron la plata, los otros no llegaron a invertir y estamos con un país destrozado. ¿Y saben quién paga el cuento y paga el precio? No son los ricos. Es la gente de clase media, la gente más pobre. Lo mismo que es corto, es corto, en esa línea de que el crecimiento está en cero, está en 2.2 o 2.25% puntos porcentuales del PIB, 2025 entre 2 y 3 puntos porcentuales del PIB, eso básicamente con el crecimiento tendencial de la población al 1%. Es negativo. Es casi negativo. En uno. En uno. Chile se ha empobrecido. Entonces, ¿y cuál es el problema que tenemos en Chile? Que la clase política, sobre todo de los sectores más de izquierda, piensan que la solución en Chile es el impuesto. No hay izquierda en Chile. Hasta ahí, Favela, la torta sigue siendo la misma, pero tú la querís aumentar en recaudación, pero la misma torta, la torta no crece. Entonces, el problema que tenés es que los países OCDE, el impuesto de primera categoría, el corporativo, está en promedio de unos 23%, porque entienden que tiene que haber inversión. ¿Y en Chile cuánto está? 27. 27. El total de impuestos al capital en Chile está en un 44.45%. Promedio país OCDE, 33%. ¿Quién está haciendo mal las cosas? Ellos o nosotros? A ver, un detalle. ¿Cómo lo entiendes? Una reflexión, a lo que decía Axel también. Pero aquí pasa algo raro, porque igual llegamos a octubre del 2019 y eso no es culpa de las comunicaciones, no es culpa solo de la izquierda, de la derecha. Llegamos a octubre del 2019 y ahí está el evento, está el hecho, ahí hay un millón de personas. perdón, teníamos seis años de crecimiento. No, está bien, pero la realidad es una. Llegamos a octubre del 2019, llegamos a un millón y medio de concentración. ¿Por qué algo dejamos que desarrolle, por favor, Papo? Algo pasó en tu ocasión. ¿No hubo crecimiento económico? ¿Eso pasó? Está bien, no, pero algo más pasa, algo más pasa que es concentración de riqueza, más la distribución del ingreso. si la distribución del ingreso... Todo eso está pasando, pero aparte de eso también... Estaba bien preparado con el gráfico para eso. Ahí ya, con tu libro famoso. Pero algo pasó ahí, o sea, la gente no está satisfecha con este modelo, con este crecimiento que tuvimos durante la concentración. Algo pasó con la ecuación que en algún momento la gente se cansó. Pero te puedo hacer una pregunta. y ese evento que fueron los 30 pesos, no 30 años... Una pregunta muy breve. ¿Tú crees sinceramente que si el país hubiera estado creciendo un 5.3% como creció en promedio en el gobierno de Piñera anterior al Bachelet 2? Piñera 1. O un 5 en Piñera 1. Un 5% o un 4% como dicen las estimaciones en ausencia de la reforma de Bachelet y todas esas cosas. ¿Hubiera habido esa crisis social? No lo sé. Nicolás Isaguirre, si no mal recuerdo. No, no, no. Es un neoliberal. Dijo, te firmo que no hay estallido social con un país creciendo 5%. Está bien. Fueran las reformas de Bachelet. Hoy día hay consenso entre los economistas que destrozaron. Lo dijimos en esa época que iban a destrozar el crecimiento de la economía y eso iba a generar frustración social. Yo de hecho escribí sobre el estallido social. Dan parte, dan parte. Pero mira, si el hecho es la realidad. La realidad es historia ahora y también Magda que sabéis bien el tema. El hecho histórico está ahí. Ahora, llegamos a esos crecimientos de un acuerdo político muy tácito, muy potente desde el fin de la dictadura con la concentración en que el país funcionó con este acuerdo bastante bien, creció, pero terminamos en esta historia en 2019. Pero mira, está la desigualdad. Entonces, perdona, explícame qué pasa. Aquí está la desigualdad. Es que la ideología es la que... Aquí está el gráfico con la desigualdad por cortes de los estudios del profesor Claude Zappelli. Perdona, me estoy latiando un poco porque no entiendo la discrepancia. La desigualdad, no, porque... No, no, lo que pasa no, si no hay discrepancia. Lo que pasa... Tal vez era el tema de la desigualdad es que no es porque mira cómo ha caído la desigualdad en Chile. Está bien, pero yo lo que hablo somos más desiguales. Y somos mucho más iguales. Menos desiguales. La desigualdad ha caído brutalmente en este país. Dejen de repetir esa mentira. Entonces, ¿cómo llegaste? No te lo digo a ti, pero en general... ¿Cómo llegaste a octubre? ¿Cómo llegaste a octubre? ¿Por qué? Porque dejaste de crecer. No son los comunistas. Yo te digo cómo llegaste a octubre. Yo te digo cómo llegaste a octubre. A ver... Es muy simple cómo llegaste a octubre. Aparte de todo el discurso para deslegitimar la posibilidad de que hubiera ciertas fuerzas policiales de orden y seguridad que hagan su trabajo, que eso lleva décadas, y de jueces octubristas que están ahí y que acusan hasta al general director de Carabineros y los meten presos a todos. Aparte de eso, tú, con el segundo gobierno de Michel Bachelet, hiciste una reforma en que el crecimiento de la economía cayó de 5.3 promedio a 1.8. Es decir, a cero per cápito. ¿Tú crees que la gente que tuvo que seguir endeudando, el país seguía encareciéndose, con salarios que colapsaron en sus niveles de crecimiento? Colapsaron, lo tiene medido el Banco Central de Chile. ¿Tú crees que eso no generó una frustración gigantesca? Sin duda. Ese es el origen del problema. Es Bachelet.2 la que siempre. ¿Qué ocurre? Llega Piñera, fracasa completamente porque si hay que decir es que Piñera es astuto desde el punto de vista de la maquinaria política, va a salir elegido, pero desde el punto de vista político fundamental, no tiene ni una capacidad. Yo comparto... Fracasa completamente y le explotó al país porque, espérate, para terminar el punto, un segundo, ¿cuál era el eslogan de Campaña Piñera? Tiempos mejores. Él lo tenía claro. Tiempos mejores, ¿sí o no? Puertas giratorias. Como ellos arruinaron al país, no solo lo van a rean. Llegó al país, no lo logró. Y ese se le convirtió en un boomerang y fueron incapaces de resolver los problemas porque no lo supieron manejarse, no temerieron el problema. Por un montón de razones. Y Chile Vamos ha sido igual, no todos, pero en parte fundamental responsable del desastre en el que está Chico. A ver, a ver, párame un poquito, párame un poquito. Párame un poquito. Dame un poquito de pluma, dame un poco de pluma, dame un poco de pluma. Una vergüenza. A ver, dame un poco de pluma. Yo fui a tolerancia cero esa vez y Paul Semeci era el único que se opone a la reforma tributaria en el conjunto con... Axel, dame un segundo. Esto pasó en Argentina tal cual. Hace cuatro años había un economista, parte de un panel de televisión que empezó a aparecer en un panel de televisión en programas como este, intratable, el mando de salud a la gente intratable. Cuatro años después, presidente de Argentina. Axel, libertario. Nosotros conversamos antes de entrar al programa. Tú me decías si soy libertario. ¿Tú estarías dispuesto a ser candidato presidencial? Mira, tengo cosas más importantes que hacer que ser presidente de Chile. Oye, Axel. Perdona, Axel. No me sangrar te gusta. Pero, oye. Pero, ¿sí o no? ¿O todavía no toco? No, ahora no. Ahora no. No, porque mira. Pero no estás encartado. No, que no. No, yo no estoy... A mí no me interesa el poder. ¿Le hiciste alguna pregunta? A cárter, sentado en esa misma silla, en ese mismo lugar. ¿Y dijo que no? ¿Ah? ¿Qué dijo? Dijo que sí. No, pero yo te digo una cosa. Lo que pasa es que yo no busco el poder. A mí me interesa que al país le vaya bien. Y creo... Nunca me ha interesado en ofrecido ser candidato. Yo podría probablemente estar en el Parlamento hace rato, pero no lo soy. No lo he sido y no me interesa. Creo que hago un trabajo positivo para mis conciudadanos desde donde estoy. Ahora, si me toca el día de mañana por alguna razón y hay una ventana también de oportunidad y es lo que hay que hacer, intentarlo por responsabilidad con el país, sí, lo haría. Pero no ahora. Yo creo que la clase política, no soy muy optimista de que lo vaya a hacer, pero tiene una última oportunidad de despertar para arreglar estos problemas. Veo que el discurso va cambiando en un sentido correcto. Un poco. Pero yo creo que los próximos cuatro o seis años van a ser decisivos. Si no resuelven los temas de seguridad, si no resuelven los temas de economía, no sé si llegamos a la próxima elección... ¿Democrática? No, no sé si democrática, pero por lo menos si va a sobrevivir y vamos a llegar con la intencionalidad parada como la tenemos. Abuela. Espérate, y hay otro problema más. Si voy a votar. Y este es el desastre que tenemos que enfrentar. Acá no es solo cambiar el gobierno. Si tú tienes una podredumbre enorme en el Poder Judicial. Y si tú no resuelves eso, da lo mismo que en gobierno. Por eso tú necesitas un acuerdo ojalá lo más amplio posible. Porque acá, yo lo vengo diciendo hace diez años, acá está en juego la subsistencia del sistema democrático liberal en Chile. Que ya está bien deteriorado, bien corroído y acá es más simbólico. Vean cómo la gente de la popularidad de la democracia está colapsando en la encuesta. Si no se hacen cargo de esto, después no lloren porque ustedes van a haber sido los responsables. Los que están hoy día en el poder, los que están desde hace 15 años en el poder. Es así de sencillo. Y tienen que hacer algo en el Poder Judicial, tienen que hacer algo en la economía y tienen que hacer algo en el sistema de seguridad. Y voy a decir una cosa, no pasa por desarmar a la gente honesta, que el gobierno quiere que queden todos sin armas para que no puedan defenderse los delincuentes. Nosotros en Chile ni siquiera podemos tener guardia armada los molos, los restaurantes como tienen en todas partes con este tipo de problemas. En todas partes hay. Porque la ley no te lo permite, en los bancos puedes tener, en ninguna otra parte. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás en un restaurante, te vas a ir a cualquier lado y entran tipos armados y le roban a todo el mundo y no tienen ni siquiera un guardia. ¿Sabes lo que hacen los restaurantes ahora? Los que pueden pagarlos tienen guardias con chalecos anti cuchillos, ¿no es cierto? Ni siquiera antibalas porque no te da el presupuesto y con tipos que están ahí que son ex, me imagino yo, oficiales o lo que sea, ni siquiera son ex oficiales porque están desarmados. Yo hablé con uno una vez. ¿Y qué pueden hacer esos gallos? Darle un poco de tranquilidad a los que están yendo a comer porque estamos a ese nivel nosotros hoy día en Chile. Tú no puedes estar tranquilo en un restaurante porque van a entrar tres gallos y te van a robar todos los relojes como pasó hace poco en un barrio conocido. Muchachos, tengo que saludar a mis auspiciadores. Gonzalo. Le dejé la pregunta planteada a Nico, tírame por favor acá. Le dejé la pregunta planteada a Nico, perdón, Pamela. Estoy muy complicada con la pregunta y más con la respuesta. A ver. Porque mi pueblo que sufre me conoce y sabe que siempre digo la verdad. Yo traía mi playlist de personajes políticos. Playlist le puse porque es algo que he escuchado. Seguramente la estoy usando como boomer. El Spotify de la abuela. ¿A quiénes hay que ponerles ojo en la elite este año? Yo creo que el año del dragón de madera viene en tono femenino. Yo creo que las mujeres van a incidir en la elite fundamentalmente este año. Yo creo que hay que ponerle un poco de ojo igual a Gonzalo Vinter y Francisco Undurraga que están en el Congreso porque ambos van a ser precandidatos presidencial. Uno lo anuncié yo, él todavía no lo dice que es Gonzalo Vinter y Francisco Undurraga hace dos días su presidente de partido acaba de decir que es precandidato presidencial. Pero yo creo que las mujeres van a marcar este año y la revivida líder de Bigotudas por el socialismo Michelle Bachelet va subiendo en las encuestas y va a seguir subiendo en las encuestas. Bigotudas por el socialismo al poder. Yo creo que Evelyn Matei es obvio no me voy a desgastar si esto está en una posición espectacular. Ustedes saben que a mí me encanta otra Bigotuda por el socialismo que encuentro que lo ha hecho fantástico y va corriendo en una carrera de obstáculos vino acá y le dijo guatón picado al emparte yo creo que la Paulina Bodanovic es una tremenda política y a pesar de que no es tan joven como nuestra compañera Camila Musante es una mujer madura me encanta que sea grande que sea potente yo creo que la Paulina va a dar que hablar este año y creo además Janet Jara Janet Jara yo si fuera Janet Jara por favor no me toques ese tema habría presentado la renuncia yo creo que una ministra que encabeza una reforma previsional que si se aprueba se va a llamar la reforma Salaquiet y que tuvo cinco reuniones aparentemente con grupos de interés en la dehesa es primero una comunista neoliberal segundo una ministra renunciada a mi gusto sigo con mi lista que es la que no está la ministra que se está haciendo socia del club de la dehesa debe estar yo creo que la Gloria Jut es interesante creo que la Jimena Rincón es una persona que claramente no tomó palco no tomó y creo que la Tere Marinovich es una política sobre la que vamos a seguir hablando y la abuela como la pregunta es respecto de nuestra bomba rubia yo tengo que ser sincera y decirte que yo creo que es sumamente interesante el personaje bomba rubia yo estoy disponible además para votar por cualquier persona que no provenga de la partidocracia o que proveniendo de la partidocracia esté lo suficientemente arrepentido como para tomar el puesto de outsider de la partidocracia con cualquier populista asumido salido del closet por cualquier personaje político que le devuelva el poder a los soviets y creo que lo que ha planteado acá la bomba rubia no está tan lejos de eso defectos a diferencia de mi ley no es un hijo de la clase obrera no es el hijo como mi ley de un conductor de buses no fue el que lo echa caritas no así que ahí tendría que haber una modificación y tendríamos que conocerlo más públicamente porque Axel tiene un nivel de conocimiento que todavía no es alto pero yo creo que en una de esas lo vamos a encontrar en la lista de los próximos presidenciales ahí está la encuesta de criterias próximo presidente 24% sigue encabezando a Evelyn Matei 17% José Antonio Kass que se ha pegado a una caída 10% Michelle Bachelet ojo la que sube 6% Camila Vallejo 4% Sebastián Piñera Franco Parisi 3% Marco Enrique 2% Uy Rodolfo Carter 12% a ver Giovanni falta Parisi anotar yo de verdad iba a decir otra cosa el día de responder a Cristian Leburati el tema económico pero voy a enganchar las dos cosas fíjate Cristian preguntaba ¿cómo llegamos al 19 de octubre? hay que hacer cosas decías tú bueno Michelle Bachelet hizo cosas hizo tres reformas fundamentales educación que era para democratizar terminando con el mérito todo eso reforma tributaria reforma al sistema electoral reforma que todos aprobadas también por la oposición de la época correcto pero Natalia ¿qué te puedo decir? ese es un desastre aprobadas los acuerdos y diputados de la clase política los maravillosos acuerdos de la clase política ahora quiero decirte quiero decirte que esa reforma tributaria que pretendía recaudar el 3,5% del Producto Interno Bruto terminó recaudando menos de la mitad fracaso total quiero decirte voy a agregar un dato un segundo por favor en ausencia de la reforma tributaria Michelle Bachelet acá están los datos cuatro cuatro en ausencia de esas reformas la recaudación fiscal hoy sería 26% más alta por efecto crecimiento económico quiero decirte otra cosa reforma educacional yo que provengo de la región de Atacama yo soy hijo de un taxista querida un taxista y una dueña de casa estaría pasando la lista y que además estudié en el Instituto Nacional destruido por la izquierda en Atacama no hay izquierda en Chile hubo seis meses sin clases para cerca de 40.000 niños seis meses sin clases imagínate lo que eso significa para el futuro de esos niños reforma educacional de Michelle Bachelet y para qué vamos a hablar de la reforma del sistema electoral entonces cuando aparece Michelle Bachelet en las encuestas yo le digo por favor que se presente lo dije en este programa por favor Presidenta Bachelet sea usted la candidata presidencial de la izquierda por favor de verdad porque yo creo que tenemos que de una vez por todas derrotar ese proyecto que empezó en el primer gobierno de Michelle Bachelet y que tiene al país en lo que tiene termino mi querida Pamela Giles con datos yo mezclo la actuación solo te pido que metas el pilar solidario porque yo creo que tampoco se puede ser injusto o sea no puedes hablar de Michelle Bachelet sin reconocer que Michelle Bachelet hizo el pilar solidario quien la gente además el pueblo no lo olvida hasta ahora y es parte de su tremendo poder como la PGU de Viñara pero tienes razón quizás eso sea el gran aporte de Michelle Bachelet pero te quiero agregar otro dato Gabriel Boric convoca a una comisión de expertos a analizar que se puede proponer para dar mayor crecimiento al país dirigida por Marshall cierto un economista reconocido y la comisión llega a la conclusión de que todo lo que hizo los gobiernos de izquierda desde el 2000 en adelante va exactamente en sentido contrario el impuesto corporativo de la OCDE no se había movido nada desde el 2000 hacia adelante y a diferencia de Chile que había subido enormemente y que había significado trancar la economía así como la conocemos hoy entonces cuál espérate termino con esto cuál es la conclusión o sea este gobierno finalmente se encontró con una pared que es la realidad entonces nosotros podemos tener discursos muy bonitos una buena retórica etcétera y hacer análisis sociológicos como los de Cristal de Borat que a mí me encanta en todo pero finalmente la realidad te impone que hay ciertas cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer lo que pretende el gobierno con su reforma tributaria subirle el impuesto a los profesionales porque como se dieron cuenta que no le pueden subir el impuesto a las empresas la primera categoría van a subirle los impuestos a los profesionales encomodemos un poquito Axel porque ayer se dio el fenómeno hace un par de días de que tu hermano Johanel renunce al partido republicano y renunce básicamente porque no se siente muy amarrado con la doctrina conservadora del partido republicano y él se define a sí mismo como un libertario en Chile hay un sector que es el mundo de los libertarios que yo tendría que durar un liderazgo clásico pero un corazoncito libertario de eso de viva la libertad carajo y ese mundo está buscando un referente hoy en día no existe ese referente era principalmente Johanel los Kayser en general la Vanessa un poquito la tele que se metía por los palos pero de repente se para Axel Kayser que es compadre te lo digo mirando en la cara un reconocido intelectual del sector fundador de la primera fundación que se dedicó después de libertad de desarrollo que eran las tradicionales fundación Jaime Guzmán la primera que se levantó a defender la idea de la libertad en la universidad yo soy alumno de la FPP por allá por el 2008 ese mundo está buscando un referente y tú no le podías quitar el potito tan fácil a la jeringa entonces cuando a ti te preguntan en televisión si tú estás dispuesto o no estás dispuesto a ser candidato presidencial y decir que tienes cosas más importantes que hacer esa es una respuesta para la galería compadre esto es más simple si llega el momento en dos años más y ese mundo está buscando un candidato presidencial ¿tú de verdad le harías la espalda a ese mundo? no le voy a dar la espalda a ese mundo pero no significa que yo tenga que ser no significa que yo tenga que ser el candidato necesariamente amigo esa es la cuña no le voy a dar la espalda a mi pueblo listo no ojo que yo tengo mis cartas bajo la manga también no claro darle la espalda a ese mundo significaría desentenderse por completo del problema y del desafío eso yo jamás lo haría pero puede haber alguien mejor que yo para asumir ese desafío hoy día ¿qué entras? piénsalo a ver pero sobre todo ojalá que no se le vaya yo no soy de ese mundo pero me siento muy contento con ese mundo somos de mundos cercanos yo la dejo ahí nomás dando votos pero ojalá que no se le aconseguen los meados un punto verdad un punto el chat la está rompiendo en el chat ¿en qué momento pierde la elección presidencial cast bueno hay varios momentos que él puede perder la elección pero la pierde básicamente en un problema que tienes tú y que le pasa a todos los candidatos en general de la derecha en este país que no la han podido superar el momento que lo pierde la elección probablemente tú ya sabes cuando hoy probablemente es cuando Sábado Gigante o sea Sábado Gigante Don Francisco lo invita al Canal 13 a Cast ¿se acuerdan? y está toda la familia de Cast está con guitarras cantando un poco ¿y qué pasó ahí? la gente vio esto y dijo este no es mi país esta no es la próxima me representan a mí frente al poder frente a la función ¿a dónde voy? la familia de Font Trap entonces en el fondo es grave porque en el fondo no es grave es un tema que si tú tuvo la Tere Marino como tú decías está muy sumergida pero tiene todos los atributos comunicacionales de liderazgo probablemente para encarnar bien la posición libertaria porque las tiene tiene un desplante es más cercana a mi ley si uno hace translape de Chile-Argentina pero a ti te falta esa otra parte que es la parte más humanoide o sea salir hay que salir de Vitacura un perro rabioso hay que salir de Vitacura Chile no es Vitacura Chile no es Las Condes Chile no es Los Aniché yo crecí en la Araucanía yo vengo de la Araucanía crecí en el campo en la Araucanía en la zona de Villarrica la región más pobre Chile a ver qué dicen mira es una cosa bien es una cosa bien entretenida que me ha tocado experimentar desde que me vine a Santiago me ha tocado experimentar esto porque yo crecí en el sur de Chile en el campo en Villarrica la región más pobre una de las más pobres del país la Araucanía vivíamos esa realidad fui a un colegio con muy pocas personas jugábamos me acuerdo éramos muy cercanos a esos pueblos chicos hay mucha más interacción social en los distintos estratos que lo que hay acá en Santiago pero mil veces más y acá sin embargo siempre se asumió la gente que no me conoce no conoce mi historia que yo había salido del cumbre que había vivido toda la vida en Lo Aniché a la Dehesa y que era Opus Dei los prejuicios y que era Opus Dei entonces yo lo encuentro divertido porque no puede haber nada más distante de la realidad que eso o sea de hecho yo los problemas que tengo con José Antonio Kast desde el punto de vista filosófico dicen relación con parte de su son doctrinales dicen relación con parte de su conservadurismo tiene un problema comunicacional no eso puede ser pero solo para desprejuiciar a ver qué diferencia tiene con Kast no por ejemplo pero es fácil yo no creo yo no creo que José Antonio Kast hay que legalizar toda la droga suponte yo tengo una posición yo tengo una posición distinta yo tengo una posición distinta con otros matices no vale la pena porque me voy a demorar en explicar sobre el tema del aborto que es la que tiene él una posición distinta sobre la adopción gay una posición distinta sobre entonces ¿qué pasa? que si tú te das cuenta hay muchas diferencias obviamente muchas similitudes también en formas de pensar algunas cosas pero no tengo ese anclaje me dicen que después de este programa Axel aparece acá no pero yo lo he dicho muchas veces yo lo he dicho muchas veces no sé no sé por qué es tan raro o sea yo lo he dicho mil veces esto o sea yo encuentro súper interesante el planteamiento que le hacen a Axel porque yo creo que de distintos sectores de la política tienen que haber liderazgos que se la jueguen por lo que creen ahora creo que más allá de quién personifica o quién es el director técnico yo creo que lo que le falta a la política en Chile es proyecto y creo que los últimos años hemos estado agarrados pero así pero como una liana como Tarzán a las figuras por una cosa natural porque esa figura encarna el poder porque está alto en la encuesta etcétera pero yo creo que una de las cosas que le ha hecho daño a Chile es que las figuras prevalecen más que el proyecto y creo que hay que volver a analizar cuál es el proyecto de los distintos sectores válidos y que eso entren a competir porque si no vamos a seguir agarrados de la figura y capaz que a alguien se le ocurra en la centro derecha ir a decir la piñera vuelve yo creo que sería un error para nosotros ir a pedirle a la presidenta Bachelet que volviera entonces creo que centrémonos en los proyectos y creo que eso a lo mejor no es tan rimbombante pero nos ha traído muchos problemas lo que dice Natalia que estoy muy de acuerdo que creo que los personeros políticos han vuelto más relevantes que los proyectos en sí y hoy día yo creo que no sé si Pamela podrá estar de acuerdo conmigo o no pero parte de la de la fragmentación que se ve también en el Congreso es un poco la ausencia de proyecto político que permita una construcción más allá de una figura o de lo que puede ser una candidatura bueno la presidencial es la que lo cubre todo hoy día pero más allá de lo que puede ser una candidatura a ver Giovanni usted quería decir algo quiero tomarme lo que dice me quedan nueve minutos muchachos por favor quiero tomarme lo que dice Natalia que me parece súper interesante porque efectivamente yo a ver un pequeño metí yo creo que han habido proyectos esos proyectos incluso han sido plebiscitados como el caso de la izquierda el 4 de septiembre y el caso de alguna manera de la derecha ahora en diciembre y esos proyectos no han identificado a Chile en diferente proporción pero ha sido así entonces yo creo que hay un Chile hoy día que no se está dando a entender que es el Chile verdadero el Chile del profesional de primera generación el Chile del técnico el Chile de la clase media hoy día Chile a diferencia de la sociedad que había en Chile a fines de los 80 o a fines de los 60 es una sociedad mesocrática de clase media y hoy día no hay nadie que represente esa sociedad de clase media interés no hay nadie